El calor inmenso que azota por estos días la capital del Valle del Cauca no fue impedimento para que los asistentes disfrutaran de un vibrante compromiso en el estadio Pascual Guerrero en la final del primer mundialito femenino de los semilleros deportivos que dejó como campeona Palmira y su campeón el equipo Candelaria. En el primer tiempo llegó el gol de Candelaria Fernanda Obando, marcó, Palmira siguió en ataque y logró igualar el marcador a través de Sofía Ibargüen, minutos después superó el marcador con Karen Correa, la juez decreta un penal a favor de Palmira, cobrado por Sharon Durán, una de las jugadoras más destacadas en el encuentro para cantar el tercero y posteriormente el cuarto, culminando así el primer tiempo 4-1. En la etapa complementaria ambos equipos ingresaron con ímpetu, logrando Palmira ofrecer peligro en la portería de su rival, Candelaria también intentó logrando el segundo gol a través de Yamilet Martínez, Palmira se fue en contraataque, Candelaria atacó pero no logró ampliar el marcador mientras que el equipo palmirano finalizando el segundo tiempo marcó el quinto gol, así Palmira venció a Candelaria 5-2, alzó la copa del certamen realizada por la gobernación del Valle del Cauca para impulsar el balompié femenino, de esta manera cerró un proceso que permitió a 250 niñas entre los 13 y 15 años de 12 equipos de las ocho regiones que cuentan con los beneficios de los semilleros deportivos mostrar todo su talento en 30 partidos disputados, aquí las reacciones. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que podemos! Otras treinta Otras treinta minutos ¡Bien! Buenaventura 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 y Ginebra Tuvimos lo mejor de nuestro departamento y aquí felicitar tanto a Candelaria como a Palmira el ganador de este mundialito por darlo todo siempre en la cancha y por demostrarnos que las mujeres estamos hechas para ocupar grandísimos espacios y más de liderazgo como este representando a nuestra gobernadora una mujer que ha sido del deporte que en todos los espacios donde ha estado ha sacado adelante este sector y que por supuesto desde esta gerencia de Indervalle también lo continuamos haciendo procedamos entonces a continuar con el proceso de premiación ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Paula Andrea Casta... ...la ciudad de Buenaventura y quiero darle muchas gracias a Dios por haber permitido estar aquí y estoy muy contenta por estos premios que me han podido dar. Mi nombre es Sharon Daniela Durán. Me siento súper contenta. Acabamos de darle un triunfo a Palmira. Agradecida con Dios porque me dio la oportunidad de hacer dos goles aquí en el Pascual. Y nada, agradecida primeramente con mis padres, con mi familia que siempre me está apoyando, a los profesores. Pertenezco al Club Deportivo Femenino Palmira. Y nada, agradecerle mucho a Dios por este triunfo y a seguir con más. Bueno, muy contenta por ver que el fútbol femenino en nuestro departamento está descentralizado, que no solamente está basado en Cali, vemos una final entre Palmira y Candelaria. Quiere decir que estamos creciendo, que estamos masificando y eso es muy importante. Felicitar siempre a Indervalle, a Recreavalle por hacer que ese tipo de eventos sean posibles y invitar también a los diferentes Inders municipales para que sigan ayudando e incentivando a que el fútbol femenino crezca. Están ayudando. ¡Otra vez, otra vez! ¡Pelicidades que celebran Palmira para que no te disperse muchos porque vuelvo a... ¡Venga, la vuelta de sal! 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 ¡Venga, la vuelta de sal!